Soy Jimena Corcuera, soy diseñadora de moda y empresaria, soy locra creativa y soy creadora de historias portables. ¿Qué es la visión? La manera en la que estás percibiendo es un punto, estás parado en un mismo eje todo el tiempo y la manera en la que tú planteas eso hacia proyectos es muy probable que con la gente con la que vaya a lograr conectar tu proyecto tenga que ver con ese mismo eje que tú estás parado. Creo que si tú, dentro de tu historia personal y como persona, y por eso creo que la parte de la empatía me parece una cosa maravillosa porque creo que te permite vincularte con el mundo exterior de otra forma y tu campo de visión se vuelve mucho más amplio. Entonces, si tú eres una persona que no se sube a tu escalón y te marea, sino que te mantienes en un punto horizontal con absolutamente toda la gente, edades, o sea, yo tengo amigas de 75 años de que me voy a echar el café a su casa y estamos platicando. De más chiquitos, ¿no? También de saber cómo se está moviendo la gente joven de niveles socioeconómicos, de perspectivas de religión, cultura, así no te parezca, ¿no? Así te parezca lo más raro, la manera en la que ves ciertas cosas. Mientras tú logres respetarlo y tengas esta visión de compartir y de enriquecer, tu mundo se vuelve muchísimo más grande y la manera en la que puedes lograr como establecer estas relaciones y empezar a plantear otros proyectos que tengan que ver con referencias de muchos mundos, se vuelven puntos de encuentro. El tú ser una persona adaptable, te vuelves un punto de encuentro de muchas cosas y de muchos mundos, pero por otro lado tus proyectos hacen lo mismo. Entonces a la hora de que tú planteas el proyecto y no porque puedas abarcar todo, pero con que abras lo suficiente tu espectro, el campo de visión y el campo de conexión y el campo de, ¿no? Se vuelve muchísimo más amplio, muchísimo más rico.